Ollanoi, ojunoi Ollanoi, ojunoi Bukurekoli jjaoi Bukutte bukurem Ollanoi, hrnpuri saaloi Suku jaoi, dheha tiloi Mon jai, suvaloi Juvan bura buku khan Ebaar salui saabormon Juvan bura buku khan Ebaar salui saabormon Nije jaro tokan e khaa bote lioi Ojjan, divan e piri ti kori bolooi No, 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 no. Sí, no, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!